La navegación en Jetpack Compose era un auténtico dolor de cabeza hasta hoy. Por fin, la nueva versión de Navigation Compose 2.8.0 incluye navegación con tipos seguros y esto cambia absolutamente la experiencia como desarrollador. Es algo que sinceramente llevaba mucho tiempo esperando porque la librería de navegación es una de las partes que menos me gustan de Jetpack Compose y muchas veces me había planteado e incluso utilizado librerías de terceros para hacer esto. Pero a partir de ahora ya no hay excusa porque a partir de la versión 2.8.0.0.8 de Compose Navigation por fin tenemos una alternativa a los safe arcs o los argumentos seguros que ya teníamos para navegar entre fragments. Solo que ahora podemos realizarlo desde Compose de una forma muy sencilla. En el momento de grabar este vídeo la versión de esta librería está en alfa pero estoy seguro de que no tardaremos mucho en ver una versión estable ya que estamos en la alfa 0.8. Lo primero que te quiero enseñar es cuál es nuestro problema. En este código que vemos aquí es una navegación muy simple entre una pantalla de Home y una de Detalle. Cuando hacemos clic en cualquier elemento de la Home navegamos al detalle pasándole el ID para que lo busque en la base de datos y nos cargue la pantalla de Detalle. ¿Esto qué es tan sencillo? Fíjate toda la cantidad de código que necesita. Necesitamos primero indicarle a NavHost cuál va a ser el destino de origen. Es decir, el destino que se va a cargar la primera vez que carguemos la aplicación o que este NavHost entre en la composición. Este Home, que ya ves que es un string, se corresponde con uno de los strings que luego indiquemos dentro en cualquiera de las funciones Composable que incluyamos dentro del NavHost. Cuando hablo de Composable hablo también de Navigation, que es la función que nos permite crear grafos anidados de navegación. Como todo funciona más o menos igual independientemente de que usemos Composable o Navigation, nos vamos a centrar en el caso sencillo que es el de utilizar Composables. Fíjate que esto funciona muy sencillo. Cuando en el destino de navegación está la ruta Home, carga el Composable que haya dentro de este bloque, es decir, la HomeScreen. Luego, para navegar, utilizamos la función navcontroller.navigate y le pasamos la ruta. Si la ruta no tiene argumentos es más sencilla, si los tiene hay que definírselos directamente en el string de la ruta de navegación, lo que implica parsear el string, añadir variables dentro de los strings y todo lo que ello conlleva. Y aquí viene una parte incluso más complicada. Si nuestra navegación tiene argumentos, primero hay que definirlo en la ruta. Fijaos aquí que estamos indicando con estas llaves que aquí va a haber un argumento llamado MovieId. Y además, si este argumento no es de tipo string, tenemos que definir los argumentos e identificar el tipo de argumento. En este caso, como es un entero y no es un string, tenemos que crearnos una lista en AppArguments donde le identificamos el argumento de navegación. En este caso, es una lista de un único elemento y el tipo que es de Intype. Finalmente, para recuperar el argumento, fíjate lo que hay que hacer aquí. Accedemos a los argumentos, que podría ser que fueran nulos. En el caso de que no lo sea, recuperamos el entero pasándole la key. Además, tenemos que hacer aquí un RequireNotNull porque, tal y como hemos identificado aquí el argumento, estamos ya indicando que este valor no podría ser nulo. Si no, no habríamos llegado hasta aquí en la navegación. Pero eso a este tipo de argumentos no le afecta porque no sabe si el argumento es nulo o no es nulo, si pueden venir argumentos o no. Por tanto, todo esto es súper rudimentario y bastante fácil confundirse. Fíjate la de veces que tenemos repetida cada palabra. Home aquí y aquí. Detail aquí y aquí. El MovieId está repetido tres veces. En la definición de la ruta, en la definición del argumento y recuperar el argumento. Y aquí nos podemos equivocar, que se nos olvide por aquí una i, una e, en cualquier lugar, y hacer que nuestra navegación no funcione. Por tanto, esta navegación está lejos de ser ideal. Lo que se solía hacer hasta ahora es que nos creábamos clases que representaban la navegación. Por ejemplo, podríamos tener aquí una seal class llamándola nav screen o algo así, que por aquí le pasamos la ruta y podemos definir una navegación para la home y para el detalle. Y luego ir sustituyendo aquí home por nav screen.home.rule. Y repetir esto para la home, para el detail, crearnos otro enumerado u otra seal class para los argumentos. Pero fíjate que esto tampoco queda ideal porque requiere bastante código que no simplifica mucho la lectura. Donde antes teníamos un home, ahora tenemos un napscript.home.route. Por suerte, como te decía, a partir de la versión 2.8.0 de la librería Navigation Compose, vamos a tener la navegación mediante tipos seguros. Y esto te aseguro que cambia totalmente las reglas del juego en cuanto a la simplificación que va a suponer la navegación. Vente al código porque lo vamos a ver y me vas a dar la razón. Lo primero que necesitamos hacer es añadir una serie de dependencias. Si nos vamos al list version Tommel, lo primero que tenemos que añadir es la librería de Navigation Compose. Yo en este proyecto ya la tenía incluida, como has visto, pero lo que tengo que hacer es cambiar la versión. En vez de usarla a 2.7.7, voy a usarla a 2.8.0, en mi caso alfa 0.8. Lo otro que tenemos que añadir es el plugin de Coldinex Serialization. Porque lo que hace Compose Navigation para transformar esos tipos seguros en las strings que luego necesita para navegar, es utilizar el plugin de serialización de Coldinex. Entonces hay que añadir este plugin, Coldinex Serialization, y también necesitas la librería de Serialization JSON para que sea capaz de realizar esas conversiones entre string y nuestros tipos seguros. Finalmente, nos vamos al build.gradle y añadimos en la parte superior la librería de serialización y en las dependencias añadimos Coldinex Serialization JSON y la librería de Navigation Compose. Con esto ya lo tenemos todo listo para empezar a crear nuestros tipos seguros para la navegación. Y vas a ver que es sencillísimo. Nos vamos, por ejemplo, a Navigation y vamos a crear aquí un archivo llamado NavDestinations o como lo quieras llamar. Y cada destino no va a ser más que una clase o un objeto anotado con la anotación serializable para que el plugin de serialización pueda trabajar con él. Entonces, para la Home, como no tengo ningún argumento de navegación, simplemente hago Object Home y le añado la anotación arroba serializable. Y para el Detail, como sí que tiene un argumento, voy a crearme una Data Class que la llamo Detail y le paso el identificador de la película, tal y como lo teníamos antes. Y esto también lo marco con arroba serializable. Aunque pareja increíble, esto es todo lo que necesitas para realizar la navegación. Y verás ahora la magia. Vamos a transformar un código que es muy difícil de leer y que además es muy propenso a errores por uno extremadamente sencillo y donde no hay opción a error. Una vez que tenemos esto, nos vamos aquí a Navigation y donde antes teníamos en NavHost, vamos a empezar a cambiar cosas. Voy a borrar esta parte de aquí, que era un ejemplo, pero ya no lo necesitamos. Y fíjate, donde antes en el Start Destination indicábamos el Home entre comillas, ahora simplemente tenemos que llamar a nuestro objeto Home y pasárselo por aquí. Increíble, ¿eh? Pero espera, que hay más. Olvídate de pasar ya rutas a través de los Composables. Directamente nos quitamos esto y existe una sobrecarga del Composable que recibe nuestro destino como un argumento tipado. Simplemente escribimos aquí Home, los paréntesis nos sobran y esto ya le está indicando que para el destino de navegación Home utilice este Composable de aquí. ¿Que quiero navegar al detalle? Pues olvídate también de generar la URL a mano. Nos creamos una instancia de nuestra Data Class Detail y le pasamos el identificador. Y si esto te ha parecido magia, espérate a lo que viene, porque donde de verdad ayuda es cuando en la navegación hay argumentos. Aquí nos vamos a ahorrar un montón de código y va a quedar muchísimo más legible. Fíjate, en el Composable de Detail nuevamente ya tampoco necesitamos la ruta, sino que simplemente le decimos que este Composable va a ser el de Detail. Si te das cuenta, esta sobrecarga de Composable no acepta argumentos, porque, salvo un caso que comentaremos después, no hace falta pasarle nada. Y obviamente tampoco vamos a acceder a los argumentos de esta forma. Lo que hacemos aquí es recuperar el objeto Detail que hemos creado durante la navegación. ¿Cómo? Pues va al Detail igual a, y a través del BackStackEntry, llamamos a la función ToRoutes y le decimos de qué tipo es. Y ya está. Simplemente con esto se hará la serialización de vuelta y recuperaremos el objeto completo. Ahora, aquí ya solo necesitamos hacer Detail.MovieId. Fíjate la diferencia de código que hay y lo limpio que queda ahora. Esto que has visto aquí para crear los Composables para la navegación, etc., ahora se aplica a todas las funciones que tengamos dentro de la librería de Navigation. Otro ejemplo podría ser el PopBastag, que en el pasado esperaba un Route de tipo String. Ahora le podemos pasar un Route de tipo T. Entonces yo podría decirle que quiero hacer un PopBastag, pero no solo a la pantalla anterior, sino todas las pantallas hasta la Home, por poner un ejemplo. Esto nos obliga además a decirle si va a ser Inclusive o no. Es decir, si esta pantalla de Home está incluida en el PopBastag o no. Vamos a ponerle en este caso, por poner algo Inclusive igual a True, y aquí le podríamos añadir el nombre al argumento de la llamada. Esto obviamente es un ejemplo para que veas cómo funciona en toda la API de navegación, y no solo en lo que habíamos visto hasta ahora, pero obviamente para este caso particular no tiene mucho sentido. Tendría que haber varios niveles de navegación entre medias para que queramos hacer un PopBastag de varios de los elementos de la pila. Así que como ves, esto es comodísimo y además funciona con todos los argumentos de tipos básicos. Piensa que son los tipos habituales que te puedes encontrar en cualquier bundle dentro de Android. El entero, el string, el long y estos tipos básicos habituales, incluyendo arrays y listas de estos tipos. Todos estos se van a gestionar de forma automática sin tener que añadir ningún código extra. Si una navegación necesita varios argumentos, es tan sencillo como añadir aquí, por ejemplo, val title de tipo string. Y si ahora nos vamos al código original, pues habría que añadir movieid y movie.title. Y desde aquí, desde el detail, podríamos acceder al movieid y al title sin mayor problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quieres utilizar tipos parcelables o serializables durante la navegación? Lo primero de todo es que, al igual que como cuando no teníamos los tipos seguros, no se nos recomienda hacer este tipo de navegaciones, ya que lo que se nos recomienda principalmente es enviar identificadores y recuperar desde la persistencia local los datos. Dicho esto, si quieres hacerlo, existe una forma. Imagínate que aquí en el detalle vamos a enviar un argumento de navegación que es más complejo y no simplemente un tipo básico. Lo que tendríamos que hacer aquí es rellenar el argumento type map. Aquí nos haríamos un mapa donde vamos a tener el detalle de cada uno de los tipos más complejos y el navtype. Aquí imagínate que, por ejemplo, tenemos una clase que sea detailparams o algo así. Pues pondríamos aquí detailparams, dos puntos, class.java.to. Y aquí nos tendríamos que crear un detailparams type, que es el que va a especificar cómo se hace la conversión. Para ello nos crearíamos aquí un detailparams type, que es un object que implementa navtype de tipo detailparams. Y tenemos que identificarle si va a permitir valores nulos o no. Vamos a ponerle, por ejemplo, que no. Finalmente tendríamos que implementar todos los miembros de esta interfaz. Para hacer esto, en vez de repetirme, te dejo por aquí un vídeo donde explicaba cómo crear un navtype genérico para cualquier tipo de parcelable. Ese navtype podrías utilizarlo para realizar la navegación como te he enseñado ahora. Simplemente recordarte que el equipo de Android no recomienda hacer esto y que por las primeras pruebas que he hecho, en esta alfa todavía no funciona correctamente. Pero en cualquier caso, si te animas a probarlo o llegas en una versión estable, que sepas que ahí tienes el código para saber cómo hacerlo.